La primera técnica de la mañana es una técnica muy importante porque es justo cuando empieza el día y si recordáis lo que os comenté ayer es bueno realmente donde se juega tu vida es durante un día donde tú tienes una experiencia de tu existencia incluyendo la experiencia que tienes de tus memorias de lo que piensas en tus memorias que eres porque lo que eres es lo que expresas lo que eres como una forma individualizada quiero decir lo que eres es lo que expresas durante este día y lo que tú crees que eres que es lo que está en tus memorias pues eso está en tus memorias y en ningún otro sitio no pertenece a ningún otro sitio y realmente aunque creemos que tiene alguna permanencia pues realmente eso o tiene una permanencia ante Dios o existe ante ti nada más porque tú darte cómo son las cosas conocéis a alguien, a vuestros parientes directos es decir, los padres de tus padres de tus padres en el año 1866 lo que hacían, cómo se llamaban, cómo vivían bueno, pues dentro de 150 años exactos porque 1866 es hace 150 años dentro de 150 años ni vuestra familia sabe de vosotros igual que vosotros o sea que qué permanencia crees que tienes es decir, esto que intentas proteger que crees que es real qué permanencia crees que tiene y dónde te crees que existe Inquirir y preguntarte las cosas, es decir, no darlas por cierto inmediatamente Es una de las esencias de estas técnicas, ¿no? El inquirir y decir, ¿esto es cierto o no es cierto? ¿Esto qué es? ¿Y de qué va todo esto? ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces realmente solo es un día ahí Y tienes que cogerle el punto a vivir un día porque realmente tu vida siempre va a ser así Te vas a levantar por las mañanas y vas a tener un día para vivir Te vas a levantar a unas circunstancias, que es lo mismo que decir que te levantas a tu cielo, a tu constelación Y que todas las mañanas todas las cosas aparecen puestas en el mismo sitio Tus padres siguen estando ahí, tu trabajo, tus relaciones, los rollos que haya en tus circunstancias En definitiva tu constelación, a la que te levantas cada mañana Tu constelación, digamos, a la que te levantas cada mañana Que la podríamos llamar tus circunstancias, ¿eh? Como decía José Ortega y Gasset, tú eres tú y tus circunstancias Bueno, pues eso es el producto de tu caminar, para empezar Es decir, lo primero que tienes que hacer es aceptar que ese es el producto para tu caminar Y en todo caso te tienes que resolver ahí No se adelanta nada no aceptando las circunstancias Porque tú no puedes cambiar las circunstancias Tú te levantas por la mañana y todo lo que está, como quien dice, más allá de tu piel Pues está en manos de lo que quieras, otro Puedes decirlo de forma poética, está en manos de Dios Está en manos de Dios, está en manos de las leyes naturales, da igual, tú no estás a cargo Tú estás a cargo de qué? Tú te levantas por las mañanas y realmente nos vivimos como si estuviéramos a cargo de todo Realmente estamos a cargo de muy poco Tú no estás a cargo del intercambio del oxígeno entre la sangre y las células No estás a cargo del movimiento de ninguna de tus moléculas Tú no empujas personalmente ninguna de tus moléculas Tus moléculas se mueven solas Te vives como si estuvieras a cargo y también te tienes que preguntar ¿Realmente estoy a cargo de qué? ¿Estás a cargo de tus pensamientos? Si estuvieras a cargo de tus pensamientos no te darían la lata Serías tú el dueño y dirías, a callar Y se callarían, y eso no lo hacen los pensamientos Tú estás a cargo de tus emociones, no, también son automáticas Tú fíjate que yo, por ejemplo, que soy de Madrid ¿A quién le gusta el fútbol aquí? Sí A ti, menos mal, menos mal Entre los meditadores normalmente el fútbol no gusta Porque parece que no... Si meditas no te puede gustar el fútbol Cosa que es mentira, te puede gustar cualquier cosa O no gusta, no tiene nada que ver con gustos, ni disgustos Además cuando cantas gol es meditación total, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a ver, yo soy del Madrid ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo nací en Madrid, mi padre era del Madrid Me llevaba a los partidos del Madrid Mi tía Pilar también le encantaba el fútbol Y bueno, pues te imprime en Madrid como si hubiera nacido en Barcelona Me hubieran preso Barça Digo, si hubiera nacido en Bilbao me hubieran preso Atleti Y entonces, ¿qué pasa? Pues si Messi mete un gol, a mí me produce un disgusto que no lo puedo evitar Estoy a cargo de eso Ni siquiera estoy a cargo de ser del Madrid Digo, yo soy del Madrid Y sin embargo, no es que yo lo sea Sino que hay una impresión ahí Que condiciona un comportamiento mío ¿Entendéis? Luego, nos creemos que estamos a cargo de mucho cuando nos levantamos Pero realmente, bueno, también vamos a aprender a preguntarnos ¿Realmente de qué estoy a cargo? ¿Dónde reside mi libertad? Porque mi libertad no reside en ser del Madrid Yo tengo un patrón que me condiciona a ser del Madrid Que podría condicionarme a ser del Barça Si hubiera a mí, a esto mismo, lo colocas en Barcelona Nacido en Barcelona Y tendría el patrón S Y sería la misma cosa Y el mismo experimentador de esta cosa, digamos Entonces, cuando te levantas por las mañanas Que empieza el día que tienes para vivir Y que desde luego empiezas, digamos, levantarse No aceptando el reto que te plantean las circunstancias Aceptar no significa resignarte Aceptar significa que aceptas el reto Que aceptas que el reto es, además, el fruto de tu propio caminar Y entonces empiezas aceptando el reto Y empiezas centrando tu mente en que lo que existe, lo real Va a ocurrir durante ese día Y en cualquier dirección que tú quieras ir Y en cualquier dirección que quieras ir Pues va a ser con el caminar que hagas ese día Y aunque le damos muchísima importancia a este paquetito y saco de memorias que se levanta cada mañana Y pensamos que es lo que existe Lo primero que tienes que hacer por las mañanas es darte cuenta de que esto tiene una existencia Muy relativa No solo muy relativa, sino que además te hace creer un montón de cosas Por ejemplo, te hace creer que eres del Madrid Cuando en realidad lo que se podría decir propiamente es que Yo tengo un patrón en esta forma de vida Que lo somos todos, formas de vida en evolución Existe un patrón que me hace reaccionar de esta Que hace reaccionar a esta forma de vida De esta manera cuando pasan estos acontecimientos Y de lo que yo me doy cuenta Quien quiera que sea ese yo que se está dando cuenta ¿Entendéis lo que quiero decir? En otras palabras Tienes que coger un poquito de distancia Y decir, este saco de mierda ¿Por qué es un saco de mierda? ¿Qué es el saco de memorias? Porque realmente ahí están todos los conflictos Todas las contradicciones, todo Al que nos agarramos como si nos fuéramos a soltar Se nos fuera a escapar algo Es en realidad lo que nos hace sufrir Y en el único sitio donde puedes vivir Es en el día que vas a vivir Y entonces la primera práctica de la mañana Empieza cuando te despiertas en la cama Porque cuando te despiertas en la cama Que es el momento en el que En el que el saco de memorias Toma vida El saco de memorias por la noche se ha reestructurado No es exactamente el mismo de ayer Las experiencias que tuvo ayer Produjeron aprendizajes Produjeron ligeras modificaciones Que hacen que se levante un nuevo saco de memorias Un nuevo animal Es como si una vida detrás de otra Es una analogía al tema de las reencarnaciones Es como si una vida y la siguiente vida Y esta vida a la que naces hoy Es el resultado de todas las vidas anteriores Obviamente Es decir, la vida a la que naces Es ese día Que tienes delante Es el resultado De la evolución De todos los días anteriores Hasta que has llegado al día de hoy Que es desde donde tienes que empezar Hay un dicho de sabiduría Que dice De estos Que se oían mucho En la época hippie Que es algo así Estoy parafraseando Señor Enseñame a discernir Entre lo que puede ser cambiado Y lo que no puede ser cambiado Para cambiar lo que puede ser cambiado Y aceptar lo que no puede ser cambiado Bueno, pues el pasado No tiene ni que pensarlo No puede ser cambiado Así que lo aceptas Y aceptar el pasado Es aceptar el resultado del pasado Porque en realidad el pasado No te tiene que preocupar Estás delante del resultado En tu día Y en el resultado Es donde te resuelves Y entonces Desde que te levantas por la mañana Y desde que este mecanismo Empieza a funcionar Empiezas a decirle al día Buenos días, día Y esto es una forma de hablar Y cada uno tiene su forma de hacerlo Pero bueno Desde sacar la cabeza Y ver la belleza de la niebla Hoy va a decir del cielo La belleza de la niebla Y la sensación esa que produce De estar así recogidines Porque todo tiene belleza El azul del cielo Y la belleza de la niebla Llevar tu mente A lo que es bello Llevar tu mente A que es el día Que tienes para vivir Que en realidad La vida es muy fácil Porque la vida es vivir ese día Y simplemente es Sacarle a ese día El máximo partido La meditación Es una disciplina La meditación Y el mindfulness Es una disciplina Que no es un fin en sí mismo El fin no es ser un meditador No Ser un meditador Y muy espiritual Y cerrar los ojos La disciplina Y toda disciplina es una espina Y la meditación y el mindfulness Es una espina Que se usa para quitarte otra Y tirar las dos La que te quieres quitar Es el sufrimiento Y el sufrimiento Es lo que produce Ese pequeño saco de memorias Que asume una existencia falsa Y que además es falso Es mentiroso Mezquino Mequetrefe No Es el gilipollas Que nos recubre No Y todos tenemos Un gilipollas Que nos recubre Y por eso Hacemos el namasté Porque lo que hacemos Es llevar la atención No solo A lo que hay Debajo de ese gilipollas Que me cuenta Y anda todo el día Con estas conversaciones No solo Lo miro primero dentro Sino que también Cuando me cruzo Con otro ser humano Me doy cuenta De que a él Le pasa exactamente Lo mismo que a mí Y me doy cuenta Oye Que todos tenemos Un gilipollas Que nos recubre Pero todos tenemos dentro Un corazoncito Que late Si quieres Llamarlo así O esa parte divina O esa parte espiritual O ese yo real Digamos Eso que todos sentimos ser Que es ese Ese yo que es libre Pero donde está Esa libertad Realmente Es decir Porque no está En el equipo de fútbol Que eres Porque de hecho Eso es un circuito Condicionado Que funciona De tal manera Que tú no puedes Decirte a ti mismo Entonces ¿De qué equipo eres? De la real Tú no te puedes Decir a ti mismo Mañana te va a dar Exactamente igual Que gana el atleti En la real En este partido Porque no te va a dar igual Es decir No eres dueño De ese circuito Puedes trascenderlo Que quieres decir Que deje de afectarte Deje de identificarte Tanto Que si mete un gol No sería ya Deprimido A casa Y tal Y la vida Se te derrumba Sino que bueno Notas el circuito Notas que tienes Ese circuito Pero lo has trascendido No te afecta Lo mismo pasa Con cualquier otro Circuito condicionado Y todas las cosas Que nos atraen Y nos repelen Que nos gustan O nos disgustan Con las que nos Identificamos O no identificamos Son simplemente Cosas condicionadas Circuitos condicionados A través del proceso educativo Y de un largo proceso De aprendizaje Y entonces bueno Está eso Y está el día Que tienes para vivir Que al fin y al cabo Son tus resultados Y es en lo que vas a centrar Tu mente Desde que te levantas Y entonces Desde que te levantas Te pones Pones la mente En el modo Buenos días, día Que quiere decir Que Pues Yo la manera Que tengo de explicar Lo que es La que más fácil Me resulta De explicar Es Pues Haces todo Como si Una ofrenda A Dios Es decir Te duchas Como si Estuvieras Duchándote Porque te está Viendo Dios Te lavas los dientes De la misma manera Te vistes Te Bueno Yo Yo me afeito Las chicas Pues Pintas O lo que Cada uno Tenga que hacer Para terminar De Mientras estás Preparándote Para el día Que empiezas El día Pues eso Saliendo de la cama Digamos Con esa actitud De buenos días, día Y piensas También En cuanto esos Mecanismos Empiezan a funcionar Y tú Empiezas a tener Conversaciones Internas Pues con Con tu jefe Con tu madre Con tu hermano Con tu lo que sea Contigo mismo Y tal Empieza el piqui 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 Pues en vez de pensar así Pues piensas Delante de Dios ¿Y qué quiere decir Pensar delante de Dios? Pues Cada uno lo hace Como le da la gana No hace falta Creer en Dios Simplemente Al fin y al cabo Estás hablando Con una madre inventada O con un jefe Inventado por ti En tu mente Porque esa no es Tu madre real Que te la puedes encontrar Ese día Es una inventada Y tú estás ahí Haciendo cábalas En tu mente Me seguís Lo que quiero decir Bueno pues Pues esto es hablar Con una madre inventada Inventate a un Dios Entonces Inventate Una Conciencia Como Como Uno se Uno se Identifica Con lo que es Consciente En él De alguna manera El sujeto Es lo que se da cuenta El que se da cuenta El pensamiento Ese es el sujeto Pues tu Conciencia Tu conciencia Tu sujeto Se relaciona Imagínate Una conciencia Omnisciente Es decir Una conciencia Que es consciente Del todo De todo Es En vez de tener Una conciencia Solo de una pequeña parte Que es lo que te pasa Nos pasa En la condición humana Que la atención Pues es como Un rayito de luz Que se fija solamente En la mente